esta canción es de un grupo argentino que se llama abracadabra ellos fueron muy populares en la época de los años 70 especialmente cuando vivieron en costa rica allí crearon música muy bonita entre la cual se encuentra esta canción que me gusta mucho creo que la canción se llama yo me voy tú te vas no estoy muy seguro pero creo que se llama vamos más o menos así ves que no todo es cariño que no alcanza con amor que hacen falta tantas cosas y no sé dónde buscar que hay caminos diferentes debajo de nuestro andar no sabemos vivir juntos yo me voy y tú te vas que no te importe lo que dejas y total que total son cosas viejas y total cosas viejas que no están no te importe lo que dejas y total que total son cosas viejas y total cosas viejas que no están la 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 olvidas de las cosas que te di, que los golpes gastan todo, y lo nuestro fue así, amor de mi vida, anda y busca tu lugar, no te importe lo que dejas y total, que total son cosas viejas y total, cosas viejas que no están, amor de mi vida, anda y busca tu lugar, no te importe lo que dejas y total, que total son cosas viejas y total, cosas viejas que no están, amor de mi vida, eso es todo, espero que te haya gustado, los tonos son fáciles, re, si menor, después a, esta creo que es re séptima, y después a sol, después baja, entonces este es mi menor, la siete, mi menor, la siete, y ya el coro viene con re, y fa menor sostenido, amor de mi vida, anda y busca tu lugar, y eso es todo, ok, hasta luego.